El cartel de Alma Rota Vamos a presentar el cartel de Alma Rota en su conjunto. Os diré que la exposición Alma Rota, como vosotros sabéis que habéis seguido las noticias que la habéis dado vosotros mismos, ha estado expuesta en Linares en tres ocasiones. Empezó con Raquel Parrilla, empezó la primera vez que se expuso, la segunda fue la Asociación de Vecinos de los Sauces y la tercera fue la Asociación de Vecinos de Almería. Después de un tiempo que ha estado parada la exposición, porque lo que yo pretendía concretamente es que fuese una exposición itinerante, se interesaron desde Francia, concretamente desde Villagrán, una ciudad pequeñita que está junto al lago alemán de Ginebra, en Suiza, haciendo frontera con Suiza, se interesaron por la exposición y ha estado allí expuesta cinco semanas y ha sido, según me comentan ellos, yo los días que estuve, estuve catorce días y la verdad es que estuvo muy interesante la exposición con lo que fue la primera llegada de todo lo que exponíamos allí, que fue conjunta y luego durante esas cinco semanas la verdad es que ha habido mucha gente viendo la exposición interesándose por ella, por la cual son estas fotografías, que lo que se tratan, como sabráis vosotros, es sobre personas indigentes que están en la calle y que no tienen casa. Es una, digamos, entre comillas, una crítica social, una crítica social de cómo vivimos en el mundo actual y la verdad es que, bueno, es lastimoso ver estas cosas, pero parece que se nos ha endurecido el corazón y la verdad es que ya pasamos por su lado como si nada. Y la verdad es que están ahí y son personas que hay que comprender que algunos de ellas llevan ya mucho tiempo en la calle, otras llevan menos, pero lo que sí es verdad es que cualquiera de nosotros, que ahora estamos estupendamente, podemos caer en ese mismo que están ellos, en ese mismo derrotero y ya entonces pasar a ser un alma rota, deambulando por cualquier ciudad de España o cualquier ciudad de Europa o del mundo, porque la verdad es desesperante ver a estas familias como llevan su casa a cuesta en una bolsa de deporte y van viviendo o malviviendo en este caso y ya no existen como personas porque no tienen protección de datos. Son números, en este caso ya ni números, ya no existen ni para el gobierno, ni para los bancos, ni para nada. Así que, bueno, hemos creído conveniente. Nos puse en contacto con mi amiga y compañera Maricruz, al cual esta fotografía le faltaba algo, creía yo, ¿no? Porque solamente se han expuesto en las paredes de estas asociaciones y en la Galería de Arte de Villamagna, de Villagrán, Francia. Pero vi una, ella que publicó, cogiendo mi, sin decir nada, a cada fotografía que yo iba poniendo en Facebook, ella le iba poniendo un texto en el cual me gustó muchísimo porque se identificaba mucho con las personas que está en la fotografía y la verdad que ha hecho un buen trabajo. Entonces, decidí con ella de que si lo podíamos hacer así. Pero para realizar el rizo fue más. Cogimos y hemos hablado con otra artista de la ciudad, como es Carmen San Pedro Frutos, que es la presidenta de una asociación de poemas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Manantial creo que se llama ahora mismo, perdón por el laso, Manantial. Y bueno, ella junto con su compañero de asociación, Enrique Javier Valdivia Ocón, son los que le van a poner voz a los textos que ha hecho Maricruz. Por lo cual, creemos que puede ser un éxito porque nunca se ha visto una exposición de esta manera. O sea, se van a ir proyectando la fotografía en el pósito, en la sala de multiuso, y a cada fotografía con el texto de Maricruz se añadirán las voces de los dos primeros días, como nos diremos los días. Se dirá el día 14 y el día 15 de diciembre, desde las 5 de la tarde hasta las 7, Carmen San Pedro le pondrá la voz. Y el día 23 de la semana siguiente se la pondrá Enrique Javier Valdivia Ocón. Creemos que va a gustar a la persona, por sobre todo al que le guste la poesía y el contenido de la fotografía. Creo que con el texto que le ha puesto Maricruz, de todas, todas, creemos que va a gustar mucho a las personas. Así que paso a esto, más o menos lo que da de sí, lo que va a ser la exposición, digamos, proyectada, alma rota en su conjunto. Así va a ser su nombre. Y bueno, y la verdad que tenemos aquí el cartel, queremos que ha quedado muy bien. En el sitio donde estamos, que es el Pulchururú, por el saso, también aquí tenemos a este señor que también está tocando el saso. Yo creo que ha sido una buena idea por parte de Maricruz, que ha sido la que ha diseñado el cartel. Muy sencillo, muy poquita cosa, pero que creo que transmite. Y añadir muy poquito. Lo único, sí, puntualizar que ha dicho, yo no hago poesía, hago prosa. Me gustan más bien los cuentos cortos. No he publicado nunca nada, esto ha sido a nivel personal. Y esto ha sido una cosa fortuita, que nos intercambiamos una foto. Me gustó porque me impactó sobre todo dos fotos, que son las primeras que me mandó, que para mí son impactantes. Otros no son tantos, pero hay algunas de verdad que te llenan. Y solo puntualizar eso. Si haces conciencia un poco en esta fecha de la gente que está viviendo en las calles, hay unos matices también. No todo el mundo son indigentes. Hay muchos casos, que creo que esto también habría que puntualizarlo. Hay gente que está sin techo, pero tiene trabajo. Hay gente que no tiene hogar, momentáneamente. Hay gente indigente y hay gente mendiga. Son etiquetas que ponemos, pero la verdad es que no es lo mismo una cosa que la otra. Te encuentras de todo. Yo creo que los textos es lo que he matizado un poquito, inventarme, porque en realidad son inventadas las historias. Es lo que me han transmitido. Y sí he tenido la oportunidad de conocer a una persona que se llama Alicia Palmer. No sé si la conocéis. Estuve aquí en Linares hace poco. Es guionista de cómic y una vez enseñada una de las fotos me impactó porque al leerlo me dijo que había conocido a esa persona, que la habían atendido con médicos del mundo, y que la historia coincidía plenamente en lo que había escrito con esa persona. Eso me impactó más y me animó más a colaborar en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.